Es el caso reciente del fin de semana, otro sabadazo, de un juez o una jueza que le está dando libertad al señor Marín, que fue gobernador de Puebla. Ahora, ya dio la orden de que se libere un juez. ¿Saben qué hacían estos? Porque son lo mismo, sobre todo en pensamiento. ¿Protegían al señor Marín? ¿Y saben por qué lo protegían? Porque...